De esta manera el presidente Evo Morales recibió a su homólogo de Guinea Ecuatorial en el aeropuerto Virubiru del departamento de Santa Cruz, donde se prevé que firmará acuerdos de integración de hidrocarburos. El avión del presidente de Guinea Ecuatorial aterrizó a las dos y media hora local en el departamento de Santa Cruz, donde lo esperaba Morales junto a su comitiva del gobierno boliviano que le dio la bienvenida. Me viene a tributar ese gran honor de recibirme en mi calidad de un pueblo hermano de Bolivia y expresarles nuestra solidaridad. Estamos con ustedes en la lucha. Muchas gracias. Ambos gobernantes tienen previsto firmar un acuerdo para que la Estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano realice inversiones en Guinea Ecuatorial y para que la empresa del país africano, Zona Gas, haga lo propio en Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!